Otra forma que podemos hacer alimentación saludable, donde vas a fortalecer tu sistema inmunológico y vas a limpiar también la circulación. Cuando te alimentas a base de frutos rojos, como es el tomate, frutos rojos, todo eso nos va a ayudar a limpiar la sangre. También te va a ayudar mucho el consumo de jengibre, el consumo de la cúrcuma, te va a ayudar mucho. Otra forma también es, ocupas aplicar agua fría en el área de las piernas, también puedes hacer baño de sal en las piernas, hacer un masaje con aceite esencial de romero, de ciprés y de mamelis, entonces te va a ayudar mucho. Otra causa que puede suceder también cuando hay esas manchas, manchas en las uñas, es cuando falta el zinc. El zinc, una de las funciones que puede causar en tu cuerpo, cuando hay falta de zinc, es que te pueden aparecer esas líneas en las uñas. ¿Cómo podemos darle zinc a nuestro cuerpo cuando consumimos cacao en polvo? Cuando tomamos las semillas de sandía normalmente, no las comemos, pero las podemos moler y las vamos a consumir. Las semillas son muy, muy, tienen muchas vitaminas minerales. Las carnes también contienen zinc, las ostras, el cacahuate, el sésamo también, también tiene la semilla de calabaza y la mantequilla. Pero también puede ser un síntoma del hecho de que aparezcan esas líneas, es un síntoma de la enfermedad, que nos faltan antioxidantes en nuestro cuerpo. No es preocupante, solamente hay que tener presente que cada síntoma, cada que veamos en nuestro cuerpo que las uñas están saliendo a estas líneas, es porque ocupamos incorporar no solamente lo que le dije al zinc, pero también puede ser el magnesio. Entonces podemos incorporar cloros de magnesio, podemos incorporar más hierro en nuestra vida y esto nos va a ayudar muy fácil para poder, pues algo que puede ser antiestético. En el caso de las mujeres que se pintan las uñas no hay problema, pero en el caso de los hombres sí va a ser más evidente. También puede ser una carencia, les habla del magnesio, pero también puede ser la falta de vitamina B12, que tiene que ver muchos con procesos de la mente. ¿Dónde encontramos la vitamina B12? La encontramos en el huevo, en la carne, mariscos, en los lácteos, aunque no recomiendo tomar lácteos en ningún momento, la espirulina y la levadura de cerveza. Espero que esta información les pueda servir y vamos a seguir con este tema.